Música Hoy nos hemos propuesto visitar el fantástico mirador que hay en Archanda Vamos a subir en funicular, podemos venir hasta aquí en bicicleta al ayuntamiento Sabes que tenemos para aparcar las bicis aquí cerquita, muy cerquita El autobús también nos deja, aquí vemos las nuevas marquesinas de Norman Foster Que han puesto por todo Bilbao, así que podemos venir en autobús, podemos venir en bicicleta Podemos venir paseando por la ría, eso sí, para subir a Archanda a lo mejor Lo que les recomendamos es subir en el fantástico trayecto del funicular Música El funicular de Archanda está abierto todos los días del año, de lunes a domingo Fíjense, en horario de 7 y cuarto a 10 de la noche Además, como decimos, con la misma baric del autobús que te deja aquí en la puerta de la plaza del funicular Te acercan hasta aquí el 72, el 26, el 11, el 22 y el 71 Te dejan en la mismita puerta del funicular Y con la misma baric, ya has pagado el billete de Bilbao Bus Pues te puedes montar, el transbordo es gratuito para subir hasta el fantástico mirador de Archanda Por aquí además, según entremos, vamos a poder ir viendo hasta dónde nos podemos desplazar Desde aquí, sabes, pues mira Vamos a poner algún ejemplo Hasta el Teatro Arriaga, 15 minutitos andando desde aquí Hasta la Catedral de Santiago, 19 minutitos Y podemos ir viendo un poquito todo Hasta el Museo Guggen, 13 minutos andando tan solo desde aquí, desde la plaza del funicular Música Antes de subir en el funicular podemos ver un poquito su historia Que arrancó en 1915, fue bombardeado en el 1937 Y aquí una nota fantástica Y es que en el 76 se cayó, como pueden ver aquí en esta imagen Se cayó uno de los vagones que antaño eran de madera Cayó hasta abajo ¿Qué hizo la gente? Saltó, todo el mundo saltó Para no acabar empotrado como podemos ver en la imagen Excepto una persona El dueño del Chacolí Isidro Que se quedó y antes de que llegara abajo el vagón Se desmayó y pensaron cuando llegaron aquí a recoger su cadáver Pero no, tan solo tenía un diente roto, algún rasguño y demás Y el hombre estaba preocupado por encontrar su reloj Así somos los de Bilbao El Chacolí Isidro, madre mía Bueno, que les he contado que en el 76 se cayó este vagón del funicular Fíjense que cuesta, pero también les tengo que decir que hay seguridad Que todos los años aquí los responsables del funicular Montan, cargan 6 toneladas de agua en este vagón Y lo dejan caer Y tiene que haber una persona aquí Para comprobar que los frenos funcionan Y que está todo con la máxima seguridad 6 toneladas de agua Y una persona, pa, lo frena Así que hay seguridad Esto son las tripas, el corazón del funicular Aquí como vemos, ese cable de ahí Tiene un factor de seguridad 10 Podemos decirle que el funicular tarda en subir O en bajar 3 minutos 30 segundos exactamente Son 770 metros Caben 70 personas Y va a una velocidad de 5 metros por segundo Aquí pueden ver Que ese cable es gordo Ese cable es gordo No sepas el cable es gordo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.